Gracias, senador diputado presidente, por el problema lamentable, solicito que se integre por el simple punto de acuerdo a través de los debates. Compañeros y compañeros diputados, imaginen que de repente no hay que ir a conseguir juguetas, mangueras y jugos para poder abastecirse de agua. Imaginen que llevan a las cuales los sitios y se enteran de cajas en la de un plástico por falta de petróleo. El esplente incluso llevar a sus propias cuentas para los secretarios. Piensen que cuando llegan a tener suerte, el agua llega sucia, resiliente, una sosa, tan sucia que se conforma una larga pesada de sanadero. Imaginen la desesperación, bañanza de lavar droga, de lavar los gas, el asilo de la casa. Toda y cada una de las escenarias de base en la Santa Cataluña cotidiana se ven afectadas por los constantes de payas y cuando hay, no por nada que hay. Imaginen que les abastecen con pipas de agua que es la que quiere y cada lo puede, de manera lenta, selectiva y limitada. Imaginen tal desesperación que solo lo que no cae, eso es un poco de gusto. Sus hermanas son escuchadas por parte de quienes siempre la obligación tengan empezado un derecho más básico de los ciudadanos. Imagínense esta situación durante tres, seis, nueve años. Tres administraciones elevacionales siendo insensibles, negligentes e incompetentes con la propiedad. Ahora no me imaginen nada. Cepa que es una problemática común en esta ciudad, en Santa Cataluña. Es la razón de la situación de una en las colonias de la palpación, donde se va a llegar para las escenarias de la orquesta canquense, con la manera de portarles y tantas cosas. Cepa que agradece los permisos otorgados por los ejes del grupo, de manera discriminada, con ambiciones y cabezas, para los cinco conjuntos habitacionales, el problema de la boca. Y como si hay que estar a poco, eso sí, los altos costos no llegan a tanto de comunicaciones. Ahora, si has sido capaz de sustentarse, recordemos lo siguiente. Por medio de la resolución de 64 de la orquesta canquense, la estrategia general de la presidencia sonidas, reconocen que están específicamente el derecho humano al agua y el sanamiento, asegurando que un agua potable limpia, y sanamiento son especiales para la organización de todos los derechos humanos. Dicha resolución internacional, que solta a los Estados a propiciar la capacitación y la actualidad de la tecnología, para proporcionarles un registro de agua potable y sanamiento saludable, limpio, accesible y asistible para los dos. En el conformidad con el registro del artículo primero de la Constitución Política de los Deputados de los Deputados de los Deputados de los Deputados, todas las personas apostarán en la actividad sexual, reconocida sin esta Constitución y los tratados internacionales desde el Estado de los Deputados de los Deputados de los Deputados, de los Deputados 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 de estamos hablando de investigar, sancionar y preparar las relaciones a los derechos humanos y los pueblos que establezcan la ley. Por ello, como representantes populares no puedo, ustedes tampoco pueden, que en fin de semana se trasluevan derechos capaces a la vista de todos en esta semana. Pasadas semanas, el problema popular en las manifestaciones de vecinas y vecinos es esperado que no haya falta de respuesta. A pesar de que las propiedades de la Revolución Estacal, los economía, las fichas, las humanas y los vecinos no solo le faltaban a personas incapaces para dar un efecto de respuesta, sino además la falta de seriedad en el compromiso de la Revolución Internacional de la Casa Social. O sea, comenzó varias veces el trabajo para dar la base a la solución de las maneras de la vecina. Tuvieron que llegar a los tiempos de la Fórmula 1 para que el ánimo de que todos salieran bien sin protestas, y todos sus ganas aceptar a los vecinos para que los propiedades de la Revolución Internacional de la Casa Social. Desde aquí le decimos que estaremos al tanto y antes, que con los derechos de la inseguridad y sin negocio, que gracias a los vecinos de la columna de la Fórmula 1 para que el Poder de la Revolución Internacional, por ejemplo, contará con todo nuestro apoyo para las demandas que han estado desde hace años y solucionar el apoyo para los problemas que traen falta de trabajo y de lo que hay que fingen, con institución, renovación y conservación de cosas. Así mismo, estará teniendo la buena respuesta a las demandas de la Fórmula 1 para que los estatales, ya que se convierte a tener las exigencias legítimas, que toman la escasez y calidad del margen entre los primeros patros de la comunicación, circunstancia que hay que dar el acuerdo social en el campo de las autoridades administrativas y los estatales, a fin de que garachicen de manera real y repitinan este derecho a la hora de los vecinos. Por lo anterior, y al menos accesibilidad, su base a la tribuna con la siguiente propuesta de un punto de acuerdo, por medio del cual se hace un cargo de los estatales, y lo que es con un informe a la verdad social y a esta asamblea legislativa del Instituto General por sí o a través del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre la obra general y específica, en forma de distribución y sustitución del servicio de agua postulada en la administración estatal. La problemática de cargo no es solamente la problemática de la ciencia, sino de mala distribución, de desnudios y desinterés para dotar con el presupuesto de la grado de la red, necesaria para que esta gran ciudad se cumpla uno de los derechos más importantes de la manera real y de la empresa nacional del servicio de agua postulada. Como representante popular, pedimos a dar los ojos de la derecha formal. Indico que nos unemos a formular el problema que aumenta en esta sociedad por responsabilidad, seriedad y eficiencia. Es cuanto, presidente.